Mi sangre me está matando, me he espinado el corazón Por más de entrar ya no llenarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, volvido y abandonado A ver a ver tu sangre y ver el amor, mi amor, mi amor, mi amor Ay, corazón es mirado, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Cuando lo he entregado Pero dos días me voy, que dos días dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor 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 Ay, cómo me duele el amor